Hola mis corazones, aquí para realizar una nueva manualidad en malla plástica, plástica ambas, como se llama en inglés, estaremos utilizando primeramente el molde que ya lo tengo cortado, son estas piezas aquí, como pueden ver, estas son las piezas, vamos a usar dos de estas y dos de esta, esta es para el mango, esto es una maraca de bebé, la puedes utilizar para baby shower, presentación, primer cumpleaños o para cuando el niño ha extraído a la casa, para el recibimiento, para las visitas, para cuando van a ver mi bebé, esta es una rueda redonda, es de 3 pulgadas, yo le corté esta parte de aquí, como pueden ver, retiré este canto para poder así darle forma a la maraca, utilizaremos una aguja especial para malla plástica, plástica ambas, usaremos esta clase, este es como una campanita, un jingle bow, un jingle bow, utilizaremos una tijera para cortar el hilo y utilizaremos dos clases de hilo, voy a utilizar blanco y voy a utilizar amarillo, esos dos colores son los que voy a usar, pero se puede usar cualquier color, el color depende si es niña o es niño, pueden usar azul, pueden usar rosado, el lila para las niñas o verde para los varoncitos o si no sabe el sexo o no quiere saber porque lo quiere tener como sorpresa, lo pueden usar en amarillo, en verde menta o completamente blanco, pero cuando tiene dos colores se ven más bonitos, este es el molde que vamos a estar usando, este que está aquí que le estoy mostrando, ay si la cámara coge ahora, este que está aquí, la rueda y lo que es el mango de la maraca, como le enseñé anteriormente al principio, este es la malla plástica, esta viene ya redonda, la venden redonda, vienen de diferentes tamaños, vienen de 3 pulgadas, de 6 pulgadas y 9 pulgadas, esta es de 3 pulgadas, es la más pequeña y por lo tanto vamos a usar dos de estas, le corté este pedazo aquí, como dice el molde, que le retire este pedazo para poder trabajar con él, este es el mango, corté también dos y aquí está lo que es el jingle ball, la campanita pequeña o lo que suena en otras palabras, esto va adentro de lo que es la maraquita, otra cosa que quiero decirles, advertencia para que sepan, esto es solamente un souvenir para recuerdo, para personas adultas, no es un toy, por lo tanto no debe dársela a ningún niño pequeño, porque se puede ahogar asfixial, por lo tanto tengan en mente, cuando hagan estas cosas, que recuerden que no es un juguete, sino es un recuerdo para las personas adultas, para que lo pongan en las mesitas o lo guarden en donde ellos quieran guardarlo, como el recuerdo del nacimiento del baby, el primer cumpleaños o del baby shower que estén realizando, es para un recuerdo, solamente recuerden eso, así que comenzamos, vamos a cortar el hilo, primeramente vamos a mirar el molde, el molde me dice que son dos colores, como se puede ver aquí en el molde, vamos a utilizar dos colores, aquí un color y el segundo va aquí, el color que uno quiera, voy a poner aquí entonces el color blanco en el medio y en la tercera línea también voy a colocar el color blanco, vamos a cortar el hilo, aquí cortamos el hilo, este es el hilo blanco, vamos a ensaltar la aguja, de esta manera, yo siempre lo doblo, me gusta doblarlo, para que se me haga más fácil ensaltar la aguja, es bueno porque estas son agujas especiales para este material, esto es como bordado en otras palabras, pero con una malla plástica, me quedo así, no se amarra, como les he dicho siempre, este hilo no se amarra porque no es hilo de coser, se deja suelto a cierta cantidad, tampoco muy exagerado porque si no vamos a tener problemas cuando comencemos a coser, voy a mirar el molde y vamos a coser, estas líneas son como en diagonal, son líneas en diagonal, vamos a comenzar por el centro, por aquí, como pueden ver, disculpen que la tengo un poco mirando, la tengo mirando hacia mí, no es fácil cuando está uno en la cámara, poner la mirada hacia el otro lado, dice quedó 1, 2, 1, 2, como 2, ok, voy a hacer esta parte para mostrarles a ustedes como me va quedando, ya que es un poquito complicado, en la parte de atrás tenemos que siempre pisar el hilo, como les dije, sujetar el hilo este con el dedo, para que cuando vaya pasando el hilo, el se vaya sujetando la parte de atrás, es importante porque si no la puntada se te va a salir y vas a tener que comenzar de nuevo, me va quedando así, como ven, ahí, de esa manera, voy a continuar aquí dándole los puntajes, las puntitas, más bien los puntajes, las puntadas, no puntajes, puntadas, de esta manera, pero siempre recordando de sujetar el hilo en la parte de atrás, me va quedando de esta manera, chicas, ahí pueden ver, sigo por aquí, este se cose diferente porque este va quedando todo el tiempo en diagonal, ya que es una rueda, no es como la malla plástica regular, que es en, está en vertical y horizontal, esta no, esta está todo el tiempo en diagonal, pero yo diría que esta es muy fácil de hacer, de realizar, no es complicada, yo creo que más sencilla que la otra, si, si, se puede decir, ya que esta es todo el tiempo en diagonal, el hilo queda en diagonal todo el tiempo, vamos a la helito aquí para que lo pise, queda en diagonal todo el tiempo, continuamos y va quedando de esta manera, así pueden ver que está quedando, así me va quedando como pueden ver, esa es la parte del frente, ahora a ver si lo, ahí, ahora va con el centro, vamos a tapar el centro, este es pequeño centro aquí, me voy a enseñar con las tijeras, este es el centro, el centro este, este que está aquí, lo vamos a cubrir, este, lo vamos a cubrir con el hilo en forma de equis, en forma de equis, que quede nuestro hilo cubierto, de esta manera, va a quedar como si fuera un puntito, pueden ver, ahora voy a hacer el otro paso, voy a cortar aquí, voy a entrar el hilo por detrás, como lo he enseñado anteriormente en otros, en mis otros videos de manualidad, echamos el hilo por detrás, de esta manera, voy a tratar de llegar al final, por detrás, así, por detrás del hilo, ahí, esto es para que la puntada, cuando yo la corte, no se salga y quede sujeta, cortamos con nuestras tijeras, así al rap, y ya quedó cortado, ahí está, esa es la parte de atrás, la que estoy enseñando es la parte de atrás, vamos a coger, y esta es la parte del frente, ahí, ahora vamos a hacer la otra parte, vamos a usar ahora el color amarillo, vamos a usar hilo amarillo para esa parte, este color es un amarillo fuerte, este color, vamos a ensaltar la aguja, nuevamente, de la misma forma en que yo siempre les he mostrado en mis videos, así, y mira que sencillo, se ensalta fácil, rápido, sin ningún problema, vamos entonces a seguir en el otro paso, el otro paso es igual de 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vamos a contar 1, 2, hasta cajiba, 1, 1, 2, hasta cajiba, este cantito, hasta aquí, ese cantito chiquitito, es de aquí, aquí, donde yo tengo mi dedo, 1, 2, vamos a empezar por el lado de acá, aguantamos nuestro hilo aquí, como les he mostrado, ahí guardado, aguantamos nuestro hilo con el dedo, y vamos a contar 1, 2, huequito, 1, 2, eh, 1, 2, déjame mirar el modelo, otra vez de nuevo, yo quiero que quede bien, que no me quede mal, 1, 2, 2 rayas tiene que haber, 1 de abajo y 2, así que vamos a entrar por aquí, 1, 2, como le he dicho, vamos a jalar un poquito más el hilo, para aguantarlo más, mejor, 1, 2, de esta manera, ahí, 1, 2, es un poquito difícil, porque tengo que ponerlo mirando hacia mí, para poderlo realizar, ok, 1, 2, volvemos a entrar aquí, como le dije, va a quedar en diagonal, diagonal, así, de esta manera, ahí, voy a tratar de hacer unas cuantas puntadas, para que ustedes puedan ver, ya que, ah, cuando uno está en la, en la cámara, no es fácil, porque lo tendría que ponerlo hacia allá, y no, no se me hace, fácil, como les he dicho anteriormente, así, y se va a quedar en diagonal, de esta manera, se entra, se entra, el, el, la aguja por aquí abajo, por aquí abajo, por aquí abajo, por ahí abajito, y la voy a subir, por acá arriba, por este ladito, lo posible por este ladito, como el molde es muy chiquitito, casi no se ve, no sé si, si lo puedan ver, por ahí, de esa manera, ahí, así, voy a seguir, hasta llegar, hasta el final, para darle forma, a, la maraca, así me va quedando, y, continuamos, así me está quedando, ya tiene, el blanco, el amarillo, ahora viene otra vez, blanco, acá en la parte de arriba, acá, vamos a volver a usar el hilo blanco, para, a, hacer el otro proceso, ya tenemos nuestro, nuestro, primer lado hecho, así, está la parte de atrás, y está la parte del frente, ahora tenemos que estar pendiente, de que nuestro modelo, tiene que quedar, al contrario, no que, no, no podemos hacer, del mismo lado, porque entonces, cuando vamos a unir las piezas, nos va a quedar mal, por lo tanto, si este es el lado del frente, tenemos que coser, este, de este lado, así, de esta manera, tenemos que coserlo, de esta manera, ok, le voy a hacer, esta parte de aquí, para que, él tiene que quedar así, como si fuera un conito, antes de poderlo, poner, tiene que quedar, como un conito, entonces, como dije, este es el lado del frente, y este es el otro, y lo vamos a coser, por este lado, este lado, así, para que quede, cuando vayan a unir, queden los dos lados, ah, derecho, al contrario, creo que me expliqué bien, ah, si no me expliqué bien, discúlpeme, pero, lo que quiero decir, es que, tiene que coser, este lado, de este lado, y este tiene que coserlo, de esta forma, esta, esta forma, y esta, esta forma, para poder después, unirlos los dos, y nos queden, el lado bonito, hacia afuera, así que, continuamos, aquí ya tengo, mis dos piezas hechas, como les dije, al contrario, de esa forma, una de este lado, y una de este lado, así, no van así, no se crean, ok, vamos a, a, a doblarlo un poquito, por aquí, y lo vamos a, a coser, por esta área, así, con el hilo blanco, vamos a usar el hilo blanco, para darle, una unión aquí, lo ponemos, de esta manera, así, 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 y, le vamos, este cuerpo, por aquí atrás, pisamos el hilo, por este lado, así lo puedo hacer, ahí, así, de esta manera, así, el hilo está por detrás, voy a tratar de que no quede, tanto hilo por detrás, me quede, ah, bien poquito, este es el hilo, que está sobrando, lo voy a subir, un poquito más para arriba, para que no, no me quede tanto, como pueden ver, me está saliendo boroso, como pueden ver, ahí, a ver si la cámara lo pone bien, a ver si la cámara lo pone nubuloso, como yo digo, ahí, vamos a estar dándole dos veces, por el mismo lado, eso es para, sujetarlo, el hilo está aquí, como pueden ver, ahí el hilo, mira, el hilo está aquí, lo tenemos que pisar, para que no se vea, buscamos por aquí, la entrada, del otro hueco, voy a pisar ahí, lo más que puedo, con, con el dedo, aquí con el dedo, lo más que pueda, pisarlo, y, pasamos, la aguja, de esta manera, se subió para arriba, lo vamos a bajar, vuelvo a pasar otra vez, de nuevo, por el mismo, agujero, aquí, un poquito más difícil, pero no imposible, como yo digo, volvemos por acá, voy bajando, regalé este cantito aquí, que me quedó como una montañita, ahí, el hilo todavía está afuera, continuamos, por el próximo huequito, huequito, ahí está, voy a pisar el hilo, ve, estoy pasando por encima del hilo, de ese hilo que está, se ve, está, estoy pasando por encima, ahí está, voy a volver a bajar, arreglamos la puntita del hilo, que se ve, y voy a entrar, por aquí abajo, ahí, y lo voy a volver a pisar, como pueden ver, ya, el hilo no se ve casi, ahí, ahí, no se ve casi, voy a volver a pasar, por el mismo agujero, otra vez de nuevo, segunda vez, segunda vez, segunda vez, ya, voy a volver a pisar aquí el hilo, y como pueden ver, ya el hilo, está completamente tapado, está dentro del otro hilo, por lo tanto, por lo tanto, la costura, no, no se nos va a salir, voy a pasar otra vez de nuevo, por el mismo agujero, como les dije, son dos veces por cada agujero, hasta llegar al final, dos veces, alamos un poquito el hilo, porque está muy, muy bajado, dos veces por el mismo agujero, estoy pasando, aquí un poquito difícil, hay que mover la aguja, continuamos por el otro agujero, por aquí, ahí, por ese agujero, voy a pasar, otra vez, dos veces, y voy a darle firmeza al hilo, hay que darle firmeza, firmeza, porque si no, se te levanta, y se te va a ver, feo, la puntada, tenemos que llegar hasta el final, aquí un poquito difícil, va quedando así, de esta manera, así va quedando, como si fuera, un sombrero, ok, ya me voy a coger la parte de acá, con la otra, para terminar la, puntada, vamos a entrar por aquí, ahí, hasta llegar al, lado este de acá arriba, de al lado, de arriba, así nos queda, parece, un sombrero, así, en la parte de atrás, esa es la forma, ahora voy a entrar por acá adentro, voy a entrar por acá adentro, para poder este, poder cortar el hilo, no lo voy a cortar ahí, como pueden ver, queda así, no se puede cortar ahí, porque se va a salir, hay que entrarlo, en la, en uno de los hilos, de la base, así que esta, esta parte, es un poco difícil, vamos, mira lo que yo voy a hacer, lo voy a virar, ¿vieron que lo hice? lo vire, y entonces voy a pasar el hilo por aquí, por aquí encima, de los otros hilos, para que no, cuando yo lo corte, como pueden ver, lo estoy pasando por aquí encima, de los otros hilos, ahí, para cuando yo lo corte, el hilo no, no se me salga, aquí así puedo ver, ahí, no se me salga el hilo, ahí eché bastante hilo, ahora voy a cortarlo, con la estijera, lo voy a cortar con la estijera, de esta manera, ahí, cortamos, ahora voy a volver a poner el, al derecho, así lo tenía al revés, como pueden ver, ahora lo puse, al derecho, este es el derecho, y este viene siendo el revés, eso mismo voy a hacer, con el otro lado, para entonces, poder unirlo, a la base, a esta base, y esta, me va a quedar igual que esta, ya tenemos hecho, nuestras dos lados, como pueden ver, están hechos, ellos van unidos, de esta manera, siempre que, esta línea, concuerde con la línea, de los, que esta línea, concuerde con la línea, del otro lado, así, se va a forar, todo esto, se va a unir, más bien, se va a unir, con el color amarillo, con el mismo color, de esta última línea, amarillo, el mismo color alrededor, pero, antes de eso, tenemos que hacer, nuestros, mangos, de la maraca, los dos manguitos, vamos a coser, uno de un lado, y el otro, del otro lado, para que cuando se unan, quede el lado, bonito, para el frente, y el lado, y el lado feo, para atrás, así que, vamos a hacer, nuestro, manguito, y este es, diagonal, como, les he mostrado, en otros videos, es diagonal, se cuenta, uno, dos, hacia arriba, uno, hacia arriba, se va a llegar, hasta el final, con el uno, dos, como yo digo, uno, dos, estos son los, hoyitos, en otros países, le dicen hoyitos, entrar por el hoyito, pero yo prefiero decir, cuadritos, o líneas, así, ya tenemos este canto, ahí, ahora voy al contrario, como he dicho, miramos, es de uno, dos, pero, de arriba, hacia abajo, solo que aquí, vamos a seguir subiendo, ahora es, de abajo, hacia arriba, y, de arriba, hacia abajo, vamos a seguir así, hasta que nuestro, nuestro, mango, esté completo, ahora vamos para abajo, perdón, de arriba, hacia abajo, este es diferente, porque este ya, como la camba, tiene un diseño diferente, no es completa, porque tiene un hueco aquí, como pueden ver, así que, el puntaje de esta, viene siendo, muy diferente, a, el puntaje de, de lo que es, la camba completa, sin tener ningún, hueco, en el medio, así que, seguimos por aquí, de arriba, hacia abajo, de arriba, hacia abajo, de esta manera, de arriba, hacia abajo, hasta llegar, a, la esquinita, ok, pero ahora, tenemos que focar, este canto, no se nos puede olvidar, este cantito, así que, yo lo voy a hacer, al contrario, de esta manera, voy a bajar de nuevo, voy a bajar de nuevo, hasta aquí, para cubrir este canto, y luego subiré para arriba, voy a hacer ese canto, de esta manera, hasta que, esté cubierto completo, como siempre he dicho, es en diagonal, después que tú sepas, esta puntada, es bien sencilla, porque es la más sencilla, y es más fácil, de hacer, esto de la, malla plástica, yo lo aprendí, a, una muchacha, ella, me explicó, el procedimiento, solamente, fueron unos minutitos, en la escuela, esto fue en la escuela, que ella me lo explicó, en el, en la hora del receso, como yo le llamo, el receso, donde tú no tienes clase, y estás libre, ella me explicó, y me dijo, te lo voy a explicar bien rápido, porque, yo tengo otra clase, y tengo que entrar rapidito, me lo explicó, bien rápido, y de ahí para allá, yo aprendí solita, los otros procedimientos, las otras puntadas, cortarlas, todo eso, lo aprendí, yo sola, lo aprendí, empecé a comprar libros, cuando yo vivía en Puerto Rico, porque yo vivía en Puerto Rico, empecé a comprar libros, y a comprar este material, y me fascinó, me encantó, y dije, no, yo tengo que aprender a hacer esto, y comencé a, a coleccionar libros, tengo unos cuantos libros, son bastante viejos, y de ahí es que yo saco, todos los moldes, para hacer, a estas cositas, ahora en, en este tiempo, acá en Estados Unidos, que vivo ahora, no lo he visto mucho, estos libros, no sé por qué, pero, no los he encontrado, algunos los he mandado a comprar, por internet, y, otros como ya les dije, los tenía anteriormente, vamos a, a hacer por acá, parte, la parte de atrás, voy a arreglarme un poco la blusa, tengo la blusa un poco de sol, de nada, ok, así, voy a, a darle por detrás, porque el hilo no, no me dio completo, y antes de cortarlo, no quiero que se me salga, la, el hilo, así que, lo voy a echar por detrás, el hilo es muy pequeño, y me está dando un poquito de problema, esto pasa cuando el hilo es muy chiquito, creo que voy a tenerlo que volver a sacar, para arreglarlo, porque el hilo no me entró bien en la aguja, se me atoró, son cosas que a veces pasan, pero cuando así te pasa esto, simplemente, ah, sacas, la aguja, le sacas el hilo a la aguja, y lo vuelves a arreglar, no hay ningún problema con eso, no tienes que volver a romper todo el material, y comenzar de nuevo, no, claro que no, solamente saca la aguja, arreglas el problema, y, vuelve, a hacer el mismo procedimiento, y ya, ¿ves? tan sencillo como eso, ah, disculpe que a veces me salgo de cámara, pero es que no es fácil, cuando tú estás trabajando con este material, ah, ya que, este, hay que estar, chequeando que las puntadas estén cojetas, y a veces me salgo como de cámara un poquito, disculpen eso, como le dije, voy a forjarlo completamente de amarillo, para después, completamente, ah, ponerlo unido, a, toda la pieza, ah, ya tengo las dos piezas, ah, cocidas, esta parte se va a dejar, sin coser, sin ponerle el hilo, más bien, porque esto va, a, dentro de, la parte, de esta parte de arriba, ahora vamos a poner los dos lados bonitos, así, unidos, juntos, y lo vamos a, entonces, a unir por aquí, con el color amarillo, y por aquí, por abajo, todo en amarillo, voy a comenzar, por la parte de arriba, por aquí, por este lado, por aquí, por este lado, por ahí, para unirlo, es como cuando, tú estás cosiendo, que quieres unir dos piezas, es lo mismo, voy a pasar, entonces, por el agujero, dos veces, para que quede bien firme, así, de la de aquí, de esta manera, y recordar siempre, que hay que pisar, el hilo ese, para que, a, la puntada, no, se nos salga, aquí, se me está moviendo mucho, aquí, voy a pegar un poquito más para acá, para que ustedes lo puedan ver mejor, así, dos veces, por el mismo agujero, dos veces, por el mismo agujero, ahí, voy a ponerme más para arriba, para que, no salíme de pantalla, en otras palabras, lo que quiero decir, siempre, entrando, por el mismo, hoyito, o agujero, hoyito, dos veces, aquí se me ha herido un poco, pero, lo resolvemos, para rápido, y recordar, de pisar siempre, el, hilo, que quedó aquí, suelto, para que, la, para que el hilo, al final, no se salga, vamos así, dos veces, por cada agujero, como les he dicho, dos veces, ahí, dos veces, hasta, que nuestra pieza, quede unida, completamente, ve, ya se está uniendo, como pueden ver, está quedando unida, está unida la pieza, así voy a hacer, todo el procedimiento, hasta que, me quede, el mango, completamente, unido, ya tenemos, la pieza unida, como pueden ver, está completamente, unida, nuestra pieza, está unida, nuestra pieza, ahí la pueden ver, ahora vamos, a unir, estas dos piezas, con el mismo, color, hilo, amarillo, voy a empezar, tenemos que mirar, que los dos lados, estén derechos, y esta parte, que está aquí, esta parte, que está aquí, quede punta, igual, con la otra, las dos partes, tienen que quedar igual, voy a comenzar, por acá abajo, por aquí, por aquí va a entrar, la aguja, ahí, para saber, que están, ubicados, los dos, líneas, blancas, y que me van a quedar, derecha, de esta manera, voy a pisar, un poco de hilo, como siempre le he dicho, eso es para evitar, que al final, el hilo, se nos salga, le vamos a dar, dos pasadas, por el mismo, agujero, dos pasadas, por el mismo agujero, aquí, así, la pasada, por el mismo agujero, ok, seguimos por aquí, vamos a buscar, el agujero siguiente, recordar, de pisar, el hilito, y pasamos, dos veces, contamos aquí, se me fue el hilito, como son redondos, se me repara un poco, por aquí, otra vez, por aquí, otra vez, vamos a ir para acá, para que se pueda ver mejor, porque me estoy saliendo, de cámara, y no quiero salirme de cámara, ahí, dos veces, por el mismo agujero, como pueden ver, que estoy haciendo, por el mismo agujero, y, y, ya tengo el hilo, completamente cubierto, la colita, como ya le digo, así, seguimos, alrededor de, la base, que es redonda, dos veces, por cada agujero, y disculpe, que lo repita, y siempre, vamos a poner, el mismo, el mismo color, de la última base, para que, se vea bonito, ya me entre por otro hueco, es por este huequito, así, hasta llegar al final, para poder unir, pero no lo vamos a completar, porque tenemos que acordar, que tenemos que, introducir, de esta pieza, tenemos completamente, unida, las dos piezas, como les dije, así, hasta unida, pero tiene, un huequito, le dejé, un huequito, porque ahí va, el mango, y, la campanita, que hay que introducir, adentro, antes de, cerrar, esta parte, voy a echarla por ahí, ya está dentro, ya la eché, y ahora, voy a proceder, a, así vamos a ubicar, el palito, para unir, en la parte, aquí de abajo, completamente, y, no se nos salga, así, me ha quedado, la maraca, después que, hice todo el procedimiento, he estado completamente unida, tiene su, campana adentro, así, así, la pueden oír, aquí, le podemos, colocar, un lacito, o, una flor, o, cualquier diseño, que queramos, también, podemos utilizar, estas cintas, impresas, que las hacen, en las tiendas, con el nombre, y la fecha, de la actividad, que tengamos, esta era, una capia, de esas, que ya no, le llaman capia, aquí, en, Estados Unidos, las que se ponen aquí, en, en la ropa, pero ya casi, es que no se ve eso, nadie, lo utiliza, se puede poner, esta cinta impresa, en forma de lacito, acá, en la maraca, para que se vea, más bonita, esta es otra, que yo había hecho, anteriormente, hace tiempo, la hice, para una presentación, de mi sobrina, le había puesto, este, diseñito, aquí, es como una, manita, ahí, para que lo puedan ver mejor, así me quedó, muy bonita, en color rosado, porque, esta era para una niña, pero, tú lo puedes hacer, del color que más te guste, eh, que tú desees, ah, si deseas el molde, yo con mucho gusto, te lo envío, simplemente, déjame un comentario, abajo, eh, eh, diciéndome tu nombre, y, lo que tú quieras decirme, sobre el video, y me deja el e-mail, y yo con mucho gusto, te envío, el molde, de este, ah, manualidad, así que, muchas gracias, por ver, este video, eh, si deseas, te puedes suscribir a mi canal, a darle like, dedito arriba, si te gustó el video, ah, y, recuerden, que mi canal es variado, como siempre, lo he dicho, eh, de algunas cositas, me gusta, compartir con ustedes, así que, hasta la próxima, mis corazones, bye, 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 bye,